... Señoras y señores, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la última y definitiva edición de Un Día. Es un día que va a comenzar dentro de unos instantes. En este último resumen hemos querido concentrar todos nuestros esfuerzos en la música, que ha constituido un apartado importantísimo en nuestro programa. Vamos a ver boleros y a escucharlos, naturalmente. Vamos a ver y a escuchar cantautores, vamos a escuchar rock and roll español, vamos a ver pop internacional, vamos a recuperar a los clásicos y vamos a descubrir a los más actuales. Será un resumen intenso y variopinto de la música de Un Día es Un Día. A menudo, las grandes cantantes no solo son famosas per se, sino que además están emparentadas con gente famosa. Este es el caso de Bridget Nielsen, por ejemplo, que fue la mujer de Silvester Stallone, o de Loredana Berté, que fue la mujer del tenista Bjorn Borg, o de Latoya Jackson, que es la hermana, y sigue siéndolo, porque esto nunca se olvida, de Michael Jackson. De las tres vamos a ofrecer un pequeño resumen de su paso por Un Día es Un Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un Día es Un Día es Un Día. ¡Buenas noches!